no convencionales de lo que va a tratar su plática, así que creo que vamos a tener datos y tips muy interesantes, que acá ellos serán los encargados de platicarnos en unos minutos. Y pues bueno chicos, el escenario es todo suyo, Jaime, ya podemos empezar a streamer. Gracias, buenos días a todos. Quería yo decir algo antes de que empezáramos. Justo de lo que estaban hablando ahorita en la ponencia anterior, que no hay mucha comunicación entre creativos en México, pues sí es algo que hemos notado desde hace mucho. Y justo lo que queremos hacer hoy es venirles a platicar algunas de las herramientas que usamos para desarrollar creatividad. Y pues es un poco de lo que les vamos a platicar el día de hoy. Muchas gracias, Charly. Hola, buenos días, bienvenidos. Gracias a Campus Party por ofrecernos este espacio. Nosotros venimos de Design Bureau, somos una agencia de diseño. Nos encargamos de realizar comunicación estratégica y diseño de producto. Tenemos una alianza con este grupo que se llama SoulSight en Madrid. También tenemos otra alianza con SoulSight en Chicago. Y bueno, pues nosotros venimos de Design Bureau. Nuestra ponencia se llama diseño no convencional y queremos compartirles algunas herramientas que nos permiten aterrizar la parte de diseño de una forma como más estructurada. Y bueno, parte de lo que les vamos a enseñar no incluye como el portafolio de productos o las marcas con las que trabajamos, sino más bien las herramientas de las que hacemos uso. Y para empezar con la conversación, me gustaría que analizáramos como esta cita de Martin Neumayer, en la que dice que las empresas ya no pueden decidir el camino a seguir, sino más bien empezamos en una etapa en la que diseñamos el camino a seguir. Todo esto con la finalidad de no seguir haciendo lo mismo, sino de encontrar como más bien patrones o caminos que nos lleven a encontrar otras soluciones o plantearnos nuevos retos. Porque pues estamos en un mundo donde las empresas siguen haciendo las cosas de la misma manera o solucionan las cosas de la misma forma en la que la venían haciendo. Y pues esto creemos que a veces no tiene como un resultado efectivo o eficiente, ¿no? ¿Charlie? Sí, no, justo por eso pusimos esta nota de Jonas Bengston, que él es un… lo calificaron como visionario, es un escritor, hizo un libro que se llama Las cartas de Amina. Lo pueden googlear, lo pueden consultar y bueno, habla un poco de lo que vamos a tocar hoy. Y el diseño tiene la fuerza para impulsar un cambio en el mundo y pues muchas veces no se nota, pero sí se nota y más en lo que les vamos a platicar más adelante. Y bueno, también sabemos que en este medio o en por lo menos el área de acción donde nosotros nos movemos, muchas veces operamos mediante predicciones, ¿no? Pero también tenemos en la cabeza que pues estas predicciones suelen estar equivocadas y bajo esta premisa empezamos como a desarrollar procedimientos y a apoyarnos en herramientas que nos permitan pues tirar esas barreras o esas predicciones, ¿no? No llevarnos por ellas e ir como más allá. O sea, empezamos a usar como el diseño y nos apoyamos en él porque creemos que todo en este, pues en este medio es cuestionable, sabemos que no existe una manera igual para solucionar las cosas y sabemos que las nuevas problemáticas que se presentan, las contingencias, cómo se está desarrollando el mundo el día de hoy, necesita una nueva forma, unas nuevas perspectivas, cómo plantear y cómo llegar a la solución de los problemas de una manera diferente a lo que se ha venido haciendo. Entendiendo también que la diversidad del ser humano nos va a dar como esas herramientas, ser empático nos va a permitir como ahondar o llegar al fondo de las necesidades y poder entender las necesidades, las motivaciones y las aspiraciones nos hace llegar a un proceso gráfico o a solucionar los problemas de una manera más profunda con una experiencia más amplia. Y aquí habla de cómo entendemos las situaciones en su contexto. Aquí es una foto, es un proyecto de los que hizo España, que justo se hizo con una compañía telefónica y lo que están viendo aquí es lo que le llaman un safari, que es entrevistas de persona a persona. Y qué pasa aquí, que buscamos hacer este tipo de ejercicios porque como muchas veces nos llega información del cliente estadísticas, el consumidor es de tal a tal edad y le gusta tal y tal cosa. Y aquí lo que hacemos es ver de casa en casa con una previa selección de a quién vamos a ir a visitar y demás. Pero aquí, por ejemplo, están haciendo la entrevista de cómo estaba la conectividad de teléfono y de internet en pueblos pequeños. Entonces, era ir a tocar la puerta y ver qué necesitan, cuál es la expectativa del consumidor, qué espera de la conectividad como tal. Y pues es una de las herramientas que usamos, que es el safari. Y bueno, es meramente para mencionar cómo es que trabajamos de viva a voz con el consumidor, con el cliente. Y bueno, hacer este tipo de investigaciones permitió que se llegara como a otros aspectos que no se estaban revisando o que no se hubieran podido analizar o detectar si solamente se hubiera quedado con una parte del brief. O sea, llegar a donde está el usuario final y entender en realidad cuáles son sus necesidades como usuario final, te abre otro panorama y te ayuda a hacer un mejor trabajo gráfico. Entonces, para llegar también al proceso en el que nosotros nos metemos cuando empezamos a diseñar, empezamos a notar que el hecho de conectar la diversidad de las personas y las opiniones y los diferentes puntos de vista nos llevaba a enriquecer el proceso o el resultado gráfico. Y entonces empezamos a juntar a gente dentro de la agencia que fuera un equipo multidisciplinario que pudiera aportar diferentes puntos de vista para que al final tuviéramos una experiencia 360 grados y que además enriqueciera el resultado final gráfico. En todas las sesiones de trabajo tratamos que el esfuerzo vaya muy enfocado a llegar y lograr el objetivo con lo que nos está pidiendo el cliente, con la misma dirección y con el propósito de potencializar los resultados que tenemos gráficamente. Y bueno, eso no iba a suceder si nos metíamos directamente a diseñar, teníamos que empezar a salir de las cuatro paredes en las que se encierra el diseñador a veces, en cuestiones de tiempos y todo eso, en nuestro medio a veces no nos permite ahondar en este tipo de procesos. Y entonces empezamos como a ver que nada más sentarnos a diseñar entre cuatro paredes no nos iba a llevar a ningún lado y decidimos que era mejor empezar a salir de la zona de confort como para empezar a descubrir qué había más allá, que los resultados que salían cuando nos salíamos de la zona de confort eran como más enriquecedores, más fascinantes. Y bueno, empezamos a cuestionarnos la manera en que replanteamos las convicciones y cómo veíamos las posibles soluciones y eso nos permitió ampliar el campo de acción y cómo resolver gráficamente lo que nuestros clientes necesitaban en principio. Dejar de plantearse las cosas como, ay es que no está padre o no se puede o es imposible o es improbable. Replantear todo el proceso nos llevó a pensar que los posibles y los probables pues sí eran realizables y que cuando pensamos en una imposibilidad más bien deberíamos de verla como una oportunidad o que esa barrera no nos impidiera innovar y más bien verlo como un reto para llegar a innovar. A través de no quedarnos con imposibles e improbables empezamos a conectar las necesidades reales y no quedarnos solamente con la parte de información que nos decían nuestros clientes. Empezamos a cambiar el modelo de diseño con el que estábamos trabajando y empezamos a potencializar el factor humano. Y vimos la tecnología como un medio que nos permitía hacer este tipo de cosas realidad. O sea, sí sabemos que la tecnología nos permite muchísimo hacer nuestro trabajo, pero en este caso lo vimos como una herramienta que solo permitía que la gente sacara su verdadero talento. Y bueno, al final de cuentas nos iba a permitir también enfrentar la toma de decisiones de una manera más fácil y a la larga llevar a cabo con clientes relaciones que nos permitían generar una cultura de valor. Es decir, en los procesos que empezamos a desarrollar, cliente también ya podía estar inmerso en nuestros procesos de peloteo y tal y participar con un punto de vista que también nos aportaba un panorama diferente. Y empezamos a generar una cultura de valor compartido en donde no solamente era entregarle un trabajo al cliente, sino también hacerlo parte del proceso como para que entendiera de qué manera funciona y por qué. Y al final terminamos construyendo nuestras relaciones comerciales con nuestros clientes en un sistema en el que todos empezamos a ganar. Ellos quedan satisfechos con el resultado gráfico y finalmente el usuario final empezó, o sea, como que también se lleva una buena experiencia al adquirir un producto con el cual está a gusto. Una situación en la que todos ganamos. Y como sabemos que nuestro campo de acción es muy amplio, es muy divertido, tiene mucho para donde hacerse, sí tenemos como esta idea utópica que desde nuestra área de acción podemos llegar a diseñar un mundo de acción, de un mundo mejor. La primera parte de lo que les empezó a explicar, Julia, pues es un poco la inspiración que nos lleva y cómo nos lleva. Y aquí básicamente les platicaré un poco de qué, porque yo creo que han de decir, bueno, en concreto qué hacen como Design Bureau. Lo que hacemos es servicios estratégicos en comunicación y diseño de producto y lo que buscamos siempre es el reuso, la recompra y la recomendación de cualquier servicio o producto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y es justo en lo que vamos a entrar. Pues sí, obviamente hay un proceso de investigación, hay una parte que es de consultoría. ¿Por qué? Porque no nos quedamos en el solamente llegar a lo que el cliente necesita, sino también hacer una recomendación de qué es lo que creemos que puede ser la mejor opción. Y obviamente, pues tiene que ver con toda la interacción que va a convivir con la marca o con el servicio o con el producto. Le hace, puede ser material punto de venta, puede ser actividades en redes y demás. Esa es la parte que le llamamos interacciones. Y siendo más concreto, quien más desarrolla la parte estratégica es Madrid, México somos la parte más gráfica, al igual que Chicago. Y mucho de lo que hacemos es estar compartiendo información para enriquecer cualquier tipo de proyecto. Ese es como base de lo que hace Design Bureau, SoulSight como compañía. Y bueno, antes de empezar ya con el proceso, aquí hay algunas recomendaciones de, bueno, ¿cómo son estos procesos de ideación? Pues generalmente son en espacios, pues en la oficina es la sala de juntas, es un espacio libre, abierto, que te permite pensar qué necesitas. Materiales como puede ser revistas, post-its, tijeras. En este tipo de procesos lo que recomendamos es alejarnos de la tecnología de primera y empezar con la mano. De hecho, es algo que provocamos tanto nosotros como área creativa, como la parte de servicio al cliente, que es donde está Julia y donde estoy yo. Y muchas veces lo que buscamos es también integrar al cliente para que esté, para que haya una visión de allá para acá, como de aquí para allá. Y qué cliente, pues también igual, tiene que ser, como decía Julia, un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque es bien importante que un proyecto le guste a la gente de compras, a la gente de ventas, a la gente de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que un proyecto se concreta y no, pero es que no tuvo las ventas que esperábamos, porque a ventas no lo vio o no les gustó el eslogan y demás. Es la manera que logras integrar a todo un equipo. Ya me desvío un poco, pero me regreso. ¿Cómo es el equipo? Entonces, pues buscamos gente que aporte, gente que esté integrada, que le interese, que traiga diversidad de ideas y que obviamente tenga una actitud positiva y sin prejuicios. Y bueno, en todo el camino igual que sigue, pues es parte de lo que vamos a mencionar, así comete errores más rápidos, hay que improvisar, hay que reírnos. Todo esto es lo que de repente el cliente lo ve como y que ve y te dice, pues ve y fúmate algo y me lo traes. Aquí entraría esa parte, aquí entraría esa parte en este tipo de conceptos que está también divagar, desacelérate, no seas tan cool. Puedes hacer preguntas tontas igual, esa es otra de lo que menciono, igual lee las páginas del lado izquierdo, no participes en concursos. Ese es un tema muy escabroso, pero si nos da tiempo lo podemos platicar al final. Pero es parte de lo que usamos en el proceso de inspiración y obviamente siempre partiendo de un problema. ¿Por qué? Porque desde la creación de un logotipo, el desarrollo de un editorial, de hacer una campaña, de hacer un empaque, pues siempre va a haber un problema que es el que tienes que resolver como tal. Y aquí está la estructura de cómo lo hacemos, dónde vamos a profundizar más el día de hoy, aquí. Siempre va a haber la investigación y análisis, que es muchas veces lo que el cliente nos entrega y lo que tenemos que espejear para no quedarnos con lo que el cliente dice como tal. Y de ahí pasamos a la parte de la estrategia y esto es lo que vamos a explicar un poco. Después viene la parte del diseño, que sería ya un poco donde entra toda la tecnología y la implementación, que habla un poco del repetir. No es lo que muchas veces llaman como branding. ¿Qué es branding? Pues repetir, implementar. ¿Cómo lo vas a implementar? ¿Cómo se va a ver en la calle o en donde esté? Ahora, como parte de las técnicas de inspiración, que siempre hay más y siempre surgen nuevas, hoy vamos a ahondar en tres. ¿Cómo mapeamos el problema? Los swipes, que también los vamos a explicar un poco. Y el viaje a través del producto o el servicio que puede tener un consumidor. Como no da tiempo de que entremos en todos los puntos, pues igual al final les vamos a dejar tanto Julia como yo nuestro correo. Por si quieren tener alguna pregunta, además si nos da tiempo igual lo podemos hacer el día de hoy. Parte de la técnica de inspiración, pues es lo que comenté, es mapear el problema. ¿Qué pasa aquí? Aquí ya bien específico, como no podemos hablar de marcas ni de productos como tal, porque pues hoy por hoy todo es confidencial, les platico un poco. Este caso fue un caso de una compañía que se dedica a hacer alcohol y lo que nos pidió fue, bueno, cómo vamos a mapear un problema, porque tenemos una campaña global, que todas las imágenes nos están llegando de Estados Unidos y obviamente lo que viene son imágenes de gente anglosajona, viene mucha gente afroamericana y demás, cómo lo bajamos a la región, cómo lo vamos a ver en México. Y entonces aquí fue como hicimos el mapeo del problema. El mapeo del problema está basado en los mapeos de Tony Buzán, que es separar un poco cuáles son las necesidades, cuáles son los objetivos, cuál es la problemática. Aquí en este caso usamos cómo es la región de Norteamérica, cómo es la región de México, cómo venía la campaña de Global y bueno, fue básicamente mapear el problema como punto de partida para ver cómo lo vas a resolver gráficamente. Ya de ahí fue una campaña que salió en exteriores y que fue muy bajada a cómo se tenía que ver aquí, en México. Y bueno, continuando un poco con los casos que hemos tenido que resolver, hace tiempo se acercó a nosotros un cliente que se dedica a vender jabón para trastes y él nos decía, mira yo tengo este jabón, pero también necesito darle un refresh a la imagen, pero también necesito comunicarle a la gente que el poder que tiene mi lavatrastes tiene ciertas características y necesito empezar a comunicarlas en el empaque. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Viendo toda la cantidad de información que existía alrededor de este caso, empezamos a categorizar la información y empezamos a trabajar con esta herramienta que se llama Swipes, que literalmente no tiene el significado en inglés, sino más bien, como se trata de categorizar información, lo que empezamos a buscar fue toda la información estadística que estaba alrededor del problema que tenía en este caso nuestro cliente y empezamos a ver como toda la información alrededor del jabón de trastes, como cualquier situación o problemática que existía alrededor de y empezamos a meter toda la información, hagan de cuenta que buscan todo lo que está generándose alrededor de y lo meten en una carpetita referente a lo estadístico. Y después vamos avanzando y en la fase de Rhythm and Broadcast, allí empezamos a categorizar la información respecto a todo lo que se dice en medios, en revistas, en libros, en artículos, todo lo que se ha dicho y se ha escrito alrededor de la problemática, que es el jabón de trastes y cómo lo comunica. Y luego empezamos a analizar a lo largo de la información que hay en internet y otros medios, qué situaciones tienen mayor foco en ese momento, o sea, como en el panorama mundial, en qué se está enfocando todo el mercado. Y luego Pitches and Promotions que trata de ver cómo está comunicando la marca o las marcas competidoras de este jabón de trastes, cómo comunican, en qué tono, cómo es la publicidad, cuál es el código de color, cómo es la estructura, cómo lo hacen, cómo se comunican con el consumidor, cómo llegan a él, como para tener un panorama más amplio del entorno. Y también en la siguiente empezamos a ver qué productos han entrado y han salido del mercado, qué existe y qué ya no, como para tener una idea clara de qué existe y contra qué vamos y contra qué ya no estamos compitiendo. Y la última, que se refiere a Super Hits, y este tiene que ver con cualquier categoría de producto en general, no necesariamente en torno al jabón de trastes, sino más bien ver qué hizo, qué marca y qué la hizo exitosa y por qué. Como si juntan toda la información que les mencioné, se van a dar cuenta que empiezan a tener un panorama amplio de qué sucede en torno a la problemática y cómo pueden ayudarle a encontrar caminos de acción y hacia dónde empezar a resolver el problema. Al final de cuentas, tienen un mood board muy amplio que les permite conocer qué pasa alrededor del caso, ¿no? Ya como el tercer punto del proceso de ideación, de una de las herramientas que usamos, igual fue con una compañía de refrescos, que lo que nos pidieron fue, bueno, cómo asociamos el refresco con el fútbol, ¿no? Entonces, fue ver, bueno, quién va al super, cómo va al super, si van en grupo, cómo va, por ejemplo, el papá con sus hijos, cómo va la mamá con sus hijos, cómo va un grupo de estudiantes, a qué área del super, cómo va, qué busca, qué necesita, y esto a qué refiere, a, bueno, cuál es la experiencia del consumidor antes, durante y después de la compra y para eso desarrollamos, bueno, en este caso usamos el viaje a través de la marca y es como ir dando ideas de cómo lo traduces y cómo actúa y de hecho, qué lenguaje le vas a hablar en cada área del super y dependiendo a dónde vaya, ¿para qué? Pues como para tener puntos de éxito en cada área del supermercado, ¿no? Ese es otro de los casos. Y de ahí pasamos a las técnicas de ideación, que igual son más, pero igual traemos para ahondar el qué pasa, que sería el what if, el alter ego y la matriz de valor, que igual es de lo que vamos a seguir platicándoles. Ok, y bueno, ya pasamos como la parte de inspiración y ahora vamos a ver como qué pasa una vez que ya tengo como todas esas fuentes de inspiración, Cómo me arranco, empiezas a idear sobre qué concepto, sobre qué camino gráfico te vas a ir y en este caso se acercó a nosotros un artista slash cantante que quería empezar a sacar un disco o más bien estaba preparando la producción de su próximo disco y nos decía que, bueno, ella nos comentaba, bueno, yo quiero hacer un disco que esté ambientado en música de tríos de los 40. Entonces ya teniendo una problemática muy clara de qué era lo que ella quería y cómo se veía haciendo su disco, empezamos a preguntarnos, bueno, tú necesitas esto, cómo lo necesitas, dónde lo necesitas y cómo tendría que ser la gráfica para representar esto que tú quieres hacer, ¿no? Empezamos a trabajar con la herramienta de What If y lo que empezamos a hacer fue crear supuestos de cómo sería si esta cantante hubiera existido en esta época, cómo le tenía que hablar al que va a comprar su disco, cómo tenía que verse en la portada para transmitir esa sensación de estar en la época de los 40, cómo tenía que vestirse, cómo tenía que manejarse la parte del retoque fotográfico, las poses, cómo tenía que ser la tipografía y finalmente el proyecto sigue en proceso, pero si deciden seguir como la parte de nuestro trabajo, buscar el portafolio, verán a qué se llegó o qué conclusión se tuvo a través de esta técnica. Otro caso que resolvió en este caso España es una compañía de camiones, de transportes, ver cómo quiere ubicar la clase premier, qué busca. Otra de las herramientas es esta, que es el alter ego. Y esta es una herramienta que a mí en lo personal me gusta mucho porque sí te puede dar como muchas perspectivas. ¿Cuál es el proceso aquí? Es en un sobre metes una figura pública, alguna figura histórica y es, oye, piensa qué necesitaría esta persona, qué experiencia buscaría en cuanto a, en este caso, una clase premier en camiones, cómo le gustaría que fuera. Y aquí, pues, imagínense la diversidad que puede haber, o sea, qué busca Gandhi, qué busca Lincoln, qué busca Jordan. Esa herramienta te ayuda como para tener diferentes perspectivas y es muy enriquecedor, lo repito, para un eslogan, para una frase, para un texto, para una imagen, es muy provechoso usar este tipo de herramientas. El otro caso es una compañía que hace como dos años nos pidió, oye, somos una compañía de quesos, es una marca muy reconocida en el mercado, que queremos hacerle algo a la marca, qué nos conviene hacer. Y aquí usamos la matriz de valor, que aquí es ver qué es lo que más le puede gustar al consumidor, cómo vas a crecer la marca, cómo construyes más sobre la marca, o vas a hacer submarcas, qué puede agregarle valor a la marca. Esta es, bueno, vas a hacer quesos, bueno, vamos a hacer más fuerte a la marca y que tenga más variedad de quesos. Aquí es analizar, ok, si tienes lácteos, llévate a hacer, a lo mejor, yogurts, cremas, lactobacilos y demás, y es como ir ubicando las ideas que traes en desorden. Acuérdense que todo el proceso creativo parte del caos, y lo que estamos haciendo aquí es herramientas de cómo ubicarlo y cómo irles dando orden para ya de ahí pasar al proceso gráfico. Pero bueno, aquí fue como, bueno, ver qué vas a sumarle a la marca. Y el último, lo que repetí, lo que les enseñé en el círculo, las interacciones que va a tener el consumidor, si vas a hacerle un esfuerzo muy fuerte en redes o si le vas a hacer un esfuerzo muy fuerte en la calle o en tiendas o en revistas y demás, es analizar qué es lo que quieres hacer con la marca como tal. Antes de seguir, quisiera hacer un pequeño comercial. Lo que ven y lo que sigue es meramente el final del proceso de diseño. No quisimos traer casos como tal de cómo hemos resuelto, porque repito, lo que dije al principio, nuestro interés es difundir cómo lo hacemos y compartirlo y que sepan cómo trabajarlo, porque es enriquecedor y se hace poco en México, como hace rato lo mencionaban en la mesa de las personas que estaban antes de nosotros. ¿Y qué es lo que buscamos aquí? Y que vean herramientas, no les vamos a enseñar el portafolio, al final tienen el mail de Julia, el mío, y pueden entrar a la página y ahí van a ver lo que hacemos. Y bueno, sigo con el proceso de diseño. Pues bueno, una vez que ya tenemos como toda la estructura y ya sabemos de dónde sacar la inspiración, finalmente llegamos a la parte de diseño, lo cual el haber hecho todo el proceso previo hace que lleguemos a sentarnos a diseñar de una manera más estructurada, más ordenada, más rápida. A veces pensarán que a lo mejor no es lo mejor para el diseño, pero créanme que dejan de divagar, van como más directo y los resultados pueden ser como muy interesantes y muy enriquecedores y sorprendentes al final del proceso. Y bueno, pues ya la última etapa es la implementación, cuando nuestro diseño sale a hablar bien por nosotros y de nuestras marcas y a nuestro nombre. Y pues bien, finalmente es la última etapa de nuestro proceso y de lo que hacemos en el despacho. Nosotros disfrutamos mucho armando la presentación, espero que les haya sido como de interés y pues los invitamos un poco a que todos los días se quiten como los límites y hagan las cosas sin miedo en nuestro campo de acción es como muy rico y tenemos como muchas posibilidades hacia dónde hacernos. Hacer de cada día un nuevo desafío es como un poco la premisa que traemos y que queremos compartirles. Y pues somos Design Bureau, alianza con SoulSite Madrid y Chicago, SoulSite Chicago. Y pues los invitamos a que busquen la plática de Carmen Bustos, está en TED Talks de Moncloa y bueno, ahí está como el link y búsquenla como Carmen Bustos. La verdad está muy padre su ponencia. Y si después de todo esto siguen pensando en hacer las mismas cosas, síganos, van a ver que hay como otros caminos o otras formas de llegar a resolver pues nuestros problemas de diseño. Nuestros correos por si quieren compartirnos y pues muchas gracias a Campus Party por habernos regalado este espacio. Gracias. No sé si alguien tenga una pregunta, un comentario, no sé si tenemos tiempo aún. Bueno, yo quería preguntarles de todo este proceso de diseño, ¿qué es lo que a ustedes se les ha dificultado más en, no sé, en algún caso? ¿Va yo? Pues creo que finalmente ordenar todas las ideas, dado que cuando ya estás en el proceso y tienes a tanta gente trabajando con el mismo objetivo, a veces hay ideas tan buenas que todas quieres que estén participando, que todas vayan a correr por la medalla y a veces discernir un poco entre tantas posibilidades puede ser como lo complicado en el proceso. Eso es a veces lo que nos ha pasado en procesos donde estamos peloteando en el que, oye, pero es que esta idea es muy buena, sí, pero a lo mejor esto no es lo que quiere el cliente, ¿no? O sea, entramos un poco en controversia y es lo que más nos cuesta, ¿no? Como decidir cuál es la idea ganadora. Más preguntas. Gracias. Mi nombre es Diana. Hola. Siempre he tenido como la duda de estas grandes agencias, está muy padre, por cierto, la suya. ¿Quiénes, o sea, qué personas de qué cargos, si es que se puede saber, participan en el proceso, o sea, en las reuniones, en esta parte, ¿alguna vez le llaman al cliente para hacer un testing o nada más ya al final para presentar la primera propuesta? ¿Qué personas participan? Lo que pasa es que hay varios tipos de servicios. Uno, el que les comentaba, sí se escuchaba, España está muy dedicada a desarrollo de estrategia y ahí, por ejemplo, lo que ellos hacen son talleres de innovación para el cliente, donde el cliente manda a personas de innovación, mercadotecnia, laboratorio, diferentes disciplinas para hacer el 360 del que hablamos. Eso es lo que ellos hacen. Nosotros, como lo hemos tratado de hacer, es una integrar diversas áreas de la agencia, como puede ser contabilidad, servicio a clientes, creativo, producción y en este caso, si puede estar el cliente, pues qué mejor, igual. Es enriquecedor porque tienes el 360. No sé si soy claro. Ahora, ¿cómo lo hacemos en cada proyecto? Es muy variable porque no siempre necesitas lo mismo. Depende mucho qué quieres integrar y qué información es la que te interesa tener de parte del cliente. Hay muchas maneras de hacerlo y creo que la mejor manera de hacerla, como te dicen cuando pruebas un vino, que te dicen el vino que más te gusta es el mejor, es un poco eso. Es como cómo es el caso y de quién necesito tener información para sacar de verdad lo que me interesa tener como resultado y que tenga lo que buscamos, reuso, recompra y recomendación. No sé si te quedó. ¿Sí? Ok. Gracias. No sé si había. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. En todo este proceso de mejoramiento, bueno, toda esta parte que se te integra tanto con las empresas. Un poquito más fuerte es que no te escuchamos. En todo esto de que te comprometas con tanta información, con tanto trabajo con la empresa, de pronto a la hora de estar haciendo todo el business plan y demás, que le está dando bastante a la empresa, resulta que a lo mejor hay una actividad, vamos a decir, pago con celular, que ya existe y lo demás, pero en ese momento no existe y le dicen desde la filial de España mira que si se puede abrir este campo le serviría muy bien al cliente, ¿no? Y se le platica al cliente y dice, oye, ¿qué le parece? Sí, pero yo no me voy a excluir en eso y pues entonces gracias por tu idea, pues lo dejamos de ahí afuera. Y de pronto la competencia empieza a sacar otro y dice, oye, se nos fue hay una oportunidad de negocio en la que nosotros pudimos hacer sido socios del cliente y abrimos un área digital y bueno, entre tanto esto, tantas estrategias y tantas oportunidades de negocio, ¿en qué momento, si alguna vez se le ha sucedido que tiene esa tentación de tener tanta información y ver oportunidades de negocio que el cliente no va a tomar y tener un, una asociación, crear un negocio con el cliente? Decir, ¿sabes qué? Ahora sí, yo me dedico a esto, ¿qué? Yo soy creativo, hago esa parte, pero ¿sabes qué? A lo mejor vamos a poner una parte multimedia o una parte digital, una parte de venta de catálogo y demás y son ramas que no son mi propio core business pero que sirven para darle servicio a mis clientes y que va a impulsar su parte de negocio, ¿no? Si hacen una experiencia con esto, ya sea de que tú lo abras o de que el cliente lo haya abierto gracias a la parte que tú le has dado al negocio. Pues es que precisamente de eso se trata la ideación, tú lo que le estás dando como servicio son técnicas de cómo hacer ideación interna o externa para la compañía, ya desde ahí yo pienso que te están viendo como socio de negocio, ¿no? No sé si tu pregunta va más a que si de repente es típico que sacamos ideas y de repente ves que están capitalizadas y tú te quedaste fuera del proceso, no sé si va por ahí. Pero el otro lado, que tú digas, ok, si no las quiere capitalizar al cliente directamente y tengo mi socio comercial de hace unos años que lo puede hacer, entonces trabajamos en conjunto los tres y de mi parte también es un negocio que como mío tengo una parte de negocio con esa parte de un 40% o la más o asesoría y crecemos los tres y abre la expansión de negocio en que no nada más dedica la pura parte de generar ese negocio sino tener ya negocios propios por decirlo de esta manera. Digamos que entre todo la generar negocios para el cliente, ¿en qué momento se ha habido la necesidad de crear un negocio propio, por decirlo de esta manera? Abriendo el hueco que existe. De nosotros. Acuérdate que al cliente no le interesa vender chanclas porque vende puro zapato de piel y hay un negocio impresionante de chanclas en ese momento por financiar no puedes ir con los de enfrente y decirle vamos a vender chanclas pero a lo mejor le dices al cliente ¿qué te parece si yo abro una de chanclas y utilizo tu canal de comunicación y haces chanclas como prueba? Oye, me parece bien. Entonces, es una parte que no ingresó pero que es una parte de negocio en la que de tanta información, jabones, todo lo demás puede existir si alguna vez ha sucedido porque vas al tiempo entonces tienes 20 años trabajando para las empresas y eso es un negocio de ellos pero no tienes una propia que dicen oye, si eres tan bueno ¿por qué no has hecho una tú mismo? Esa es lo que me han preguntado a veces algunas personas ¿no? Oye, porque si eres tan bueno tienes un trabajo o lo demás tienes un equipo de trabajo y dicen es un trabajo de todos ¿no? Y hay una mente y al final uno se pone las medallas ¿no? Yo soy el dueño y me pongo en mi empresa y uno que le ayudo bueno, se queda en el equipo de trabajo ¿no? Sí, sí puede pasar pero todos los casos que mencionamos ahorita generalmente son para compañías bien grandes que creen que ya traen una estructura y la tienen de hecho pero muchas veces no tienen tiempo para hacer la estrategia ellos interna entonces nos buscan para ayudarlos a desarrollar estrategias ¿sí me explico? No sé si contesté tu pregunta pero creo que si quieres lo podemos platicar ahorita pero gracias no sé si hay más bueno buenos días muchas gracias por este tipo de conferencias la verdad a mí me gustó mucho que nos compartían este tipo de información y bueno tengo gracias tengo como dos dudas la primera es al momento de que ustedes ya tienen contacto con el cliente no sé llegaron a un acuerdo con él para hacerlo en determinado tiempo enseñarles el producto final o ustedes son los que deciden o ellos son los que los que meramente dicen para tal fecha o sea como que sí eso es a mí como que tengo duda obviamente es muy diferente y supongo que es complicado porque no podemos determinar por más que ellos nos digan la fecha de entrega y otra otra igual pregunta que tengo es no sé con todos los clientes que han trabajado yo sé que no han mencionado marcas pero también quiero creer o es una una pregunta que tengo es ¿han tenido así clientes con los que han tenido muchas discrepancias o no han llegado a cumplir los objetivos que ellos requieren? ¿Puedo? Bueno tengo creo que las dos cosas que me has preguntado tengo como mucha experiencia al dedicarme a la parte de cliente creo que el tiempo siempre es un atenuante en este medio siempre quieren todo para ayer y siempre les surge todo y todo todo el proceso que llevan atrás con la parte de mercadotecnia porque aparte es otro mundo o sea conciliar el mundo de mercadotecnia con el mundo del diseño siempre nos lleva a tener conflictos pero siempre hemos tenido la oportunidad de mediarnos o sea yo sé que mercadotecnia está corriendo porque necesita sacar sus iniciativas pronto pero también ya hemos llegado a poder mediar esa parte hay proyectos que nos permiten aplazar y poner nuestros tiempos en nuestros términos pero hay proyectos en los que nos dicen no, o sea yo necesito esto para ayer y así tiene que ser o sea como que hay de todo no todo es negro no todo es blanco siempre hay como una escala de grises en el intermedio y eso es lo padre de nuestro trabajo ¿no? nos permite movernos a ciertas áreas en las que podemos jugar con tiempo y todo y pues la otra parte si hay clientes en el que el estrés y todo le gana y si llegamos a tener conflictos pero no es como de ay no quiero volver a trabajar contigo ¿no? sino es más bien y se entiende que es por el el roce del proceso y se soluciona inmediatamente ¿no? no llegamos al extremo de pelearnos sino más bien mediar y como llevar esa parte de entender al cliente ser empáticos y terminar resolviendo la necesidad que tiene quedó resuelta hola soy Rafael gracias por la conferencia estuvo super padre gracias si mi duda es directamente en el en el área creativa de la empresa me gustaría saber si yo como diseñador por ejemplo estuviera trabajando en una empresa yo tengo una idea sobre sobre lo que el cliente sobre lo que el cliente quiere este que posibilidad o que oportunidad tengo yo como diseñador yo como individuo de aportar esa idea a la empresa y que esa idea la tomen en cuenta como una idea como una idea sólida para para llevar a cabo para llevar a cabo exactamente ¿quieres contestarle? digo lo que estoy entendiendo es si tú pudieras participar con nosotros en ¿no? ¿qué no? no como dentro de la empresa ajá como trabajador como como ser parte del equipo pero siendo estando dentro de la empresa no una persona externa quiera meterse a trabajar en la empresa o sea siendo parte del equipo de trabajo creativo ¿qué tanto qué tanta oportunidad tengo yo como como individuo dentro del equipo de trabajo de aportar una idea y que esa idea se tome en cuenta como para para que se lleve a cabo en en pues creo que está mencionado en lo que comentábamos de las reuniones de equipo multidisciplinario que hacemos te puedo comentar que hemos invitado hasta los chicos que están en la calle repartiendo o que van y hacen entregas con el cliente muchas veces los integramos como para que nos aporten porque de repente te pueden dar otro punto de vista no sé si soy claro o sea ese tipo de reuniones son lo que te digo a lo mejor de creativo pues está alguien de creativo alguien de cuentas alguien de de contabilidad alguien de administración para eso para oye tenemos tal proyecto tú tú qué opinas tú qué opinas tú qué opinas y tener como información diversa y también ahí puedes integrar al cliente para ver qué es lo que pues integrarlo al equipo de trabajo al equipo de ideación y de creación y de implementación o como en el punto de lanzar una iniciativa para proponerse las marcas con las que trabajamos pues a veces depende mucho de la marca a veces si nos permiten como proponer de oye mira tenemos esta idea creemos que por tu estilo de comunicación o por lo que tú haces podría funcionar pero también depende mucho de toda la estrategia y todo lo que ellos vienen planeando como marca o sea a veces podrían escuchar las ideas que traemos pero también respetan mucho cómo cómo opera su marca no y con base en eso o nos abren las puertas o de plano nos dicen sabes que me gusta pero no va con lo que yo estoy buscando ahorita ¿no? ¿alguna pregunta más? Pues gracias muchas gracias gracias